Mira, mira, porque hay uno allá y hay tres allí. ¡Gracias hicieron! ¡Grandes hicieron! Son dioses. Es Kratos. Kratos es lo que está viendo en el barco y compro. ¿Cuál son Fortnite? ¿Cuál son Fortnite? ¿Cuál son Fortnite? Mira, mira, porque hay uno allá y hay tres allí. ¡Gracias hicieron! ¡Grandes hicieron! Son dioses. Es Kratos. Kratos es lo que está viendo en el barco y compro. No. No. Quiero la ninguna. Quiero la ninguna. No, no yunos. Vuelas a ver con el barco y compro que no hay dos regiones.